Bueno, coordinada o subordinada, ¿te sabes las coordinadas o no? Oraciones coordinadas, son las que las dos tienen la misma importancia, se pueden poner las dos por separado y tienen sentido. Las hay copulativas, disyuntivas. Adversativas, distributivas, ¿y cuál es la otra? Con la I, NI, E. Disyuntiva O, U. Adversativa, pero, aunque, sin embargo. Distributiva, hora, hora. A veces, otras veces. Y explicativa. Es decir, por lo tanto, etc. Si yo me analizo una coordinada, por ejemplo. Si yo me analizo una coordinada, por ejemplo. No voy al cine, pero, voy al teatro. Se analizan las dos. Las dos tienen la misma importancia. Proposición 1 y proposición 2. Distributiva, hora, hora, a veces, otras veces. Los días, otros días. Tiene una proposición 1 y una proposición 2 unidas por un nexo. No, 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 justo al revés. No voy al cine. Porque analiza cada una por separado. Voy al verbo, yo sujeto omitido. No voy al cine. Sintasmo verbal, predicado verbal. No, sintasmo vervial, complemento de circunstancias de negación. Al cine. Sintasmo preposicional, ¿qué función tiene al cine? O complemento de régimen, porque tú siempre vas a un sitio. Yo diría que de régimen. Y esta, pues igual. Hay que aprenderse los nexos y analizar simple. No me llena.